Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Es importante intentar evadirnos de esa terrible tragedia, aunque va a ser imposible, sabemos que vamos a seguir recibiendo un montón de mensajes, como ha ocurrido a las 10, de confraternidad, de apoyo, de solidaridad con esta gente, con esta infausta noticia. Yo no creo que suene irreverente, pero me gustaría, intentando en el nombre del misterio, elevarnos un poco de lo que está pasando, si es posible, hablar de otras cosas, y mira, voy a empezar con una anécdota, Carmen. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. 7, 6, 4, 0, ya activo, ¿no? Sí, líneas abiertas, como siempre, 7, 6, 4, 0, palabra clave, Milenio, Espacio, y como siempre, lo que vosotros queráis, seguimos regalando en estas noches calurosas de verano, tres ejemplares de Camposanto, editado por Suma de Letras y escrito por Iker Jiménez. Bueno, pues ahora os voy a contar una pequeña anécdota, porque sí, porque hace poco he soñado con ella, a ver qué os parece, esta noche va a haber todo tipo de sensaciones. Hace unos 21 años, yo recuerdo perfectamente, Carmen, que... Bueno, había coincidido que hacía muy poquito que había descubierto algún que otro misterio, era un crío, tenía 11 años, y puse la tele, era ya tarde, y retransmití en un concierto. Fíjate de cosa más curiosa, porque hace un par de días he soñado con esta imagen, era como una profecía del futuro. Por vez primera, a mí me sorprendió por el aspecto enigmático de unos músicos, eran cuatro, pero es que al fijarme bien en la tele en blanco y negro, que yo tenía en mi casa, pues resulta que me di cuenta de que eran maniquís. Unos maniquís extraños, calvos, solamente eran medio cuerpo, sostenido por unos muelles. Manipulaban unas pantallas y eran un poco el ejemplo de lo que podía ser, según ellos, la humanidad. Mitad hombre, mitad robot, mitad robot, mitad hombre. Oténticos genios, han pasado 20 años, ellos siguen tan jóvenes porque quizá han hecho un pacto con el demonio de la tecnología. Soñé con aquellas figuras y hoy he vuelto a soñar, que cosas más raras. Tenían todo el aspecto de ser auténticos extraterrestres. Ellos eran unos genios y se llaman Kraftwerk. A Charlie Carlos Nicolás, nuestro comandante en la nueva del misterio, le gusta Kraftwerk, ¿verdad? Son los iniciadores, Carmen, de todo lo que hemos bebido todos los demás en cuanto a música electrónica y extrañas esferas. Hombres y robots. Me ha dado una gran alegría comprobar que la misma canción, la misma puesta en escena, aquellos robots misteriosos, como esos que pintaban los pintores del siglo XVI-XVII, esos muñecos calvos, ellos se iban del escenario y se quedaban los cuatro robots, era algo insólito. En Varsovia, en aquel concierto, en Varsovia, es este sonido. Yo era un niño y quién sabe si con Kraftwerk empecé a sentir mayor amor por el misterio. Era una época de miedo nuclear y esto se llamaba Radioactivity. Y con Radioactivity, Carmen, vamos a contar muchísimos, muchísimos temas, muchísimas noticias, muchísimas historias, pero vamos a empezar por una manera diferente. Estamos recuperando en este verano las dramatizaciones del equipo de producción de la cadena SER y casi, casi, vamos a empezar con una de ellas. Hoy tenemos historias de aparecidos. Puede ser un poco... Extraños personajes van a sobrevolar. Hemos empezado con los muñecos humanos biónicos de Kraftwerk y vamos a viajar en el tiempo varias veces hoy. Vamos a viajar al terror del año 1000, por ejemplo, en tu sección maravillosa de la máquina del tiempo, pero te la pido prestada, Carmen, para un poco antes hacer otro viaje. Otro viaje hacia profundos misterios. Un sinfín de noticias. 7640, palabra milenio, líneas abiertas. Queremos que seáis nuestros comentaristas, como siempre, y a ver qué os parecen. Hoy vuelve, como hemos dicho, la historia y vuelve también la sección de mis casos favoritos. Os prometo emociones fuertes. He recordado, aparte de soñar con Kraftwerk, una historia que ocurrió en una casa y a mí no se me ha olvidado. Bueno, ahora, Carlos, si te parece, vámonos con esa primera dramatización. Ocurrió en Garganta la Olla, ¿verdad, Carmen? Pues sí, que en Garganta la Olla pasó este terrorífico suceso. ¿Tú has visto la tumba de este señor? Sí. ¿Existe la tumba de este señor? Existe. La hemos fotografiado, la hemos filmado y hemos estado delante de ella. Hay un camposanto en ese maravilloso pueblo donde muere, bueno, está enterrado, un individuo como otro cualquiera. Mira, vivió hasta el año 1947. En un invierno frío se encontró con algo sensacional. Este caso no era el único, pero sí nos quedó una constancia de certificado de defunción. Lo que hice ya hace algún tiempo es dramatizarlo, guionizarlo, aderezarlo de alguna manera para que comprendáis todo el ambiente de esa historia. Todo el honor es para el equipo de actores y de producción de la cadena SER. Estéis donde estéis, abrigaos bien, aunque haga mucho calor. Lo digo por si estéis en la cama, porque la historia ocurrió así. Es un encuentro con algo demasiado desagradable. Hoy, si vamos a Garganta la Olla, aún podéis preguntar por la historia de José Pancho Campo. Igual os saben decir más, os saben indicar si le preguntáis por el pastor que vio al diablo. Pero no deja de contar la historia que le ha atormentado durante todo este tiempo. Vi al demonio, padre. Vino a por mí aquella noche. Y ahora... Ahora lo noto cerca. En nombre de Padre, Filio y Espíritu Santo. No siga con aquella historia, José. No se atormente más. Ya le dije que fue una alucinación, una fantasía. El demonio. Alma de Dios. Si hace dos años no me hubiese contado esto bajo secreto de confesión, le hubiese enviado al manicomio. Lleva desde entonces en este lecho. Debe superarlo, José. No usted sabe como yo que era él. Y ahora lo vuelvo a notar cerca. Virginia. Haga el favor de llamar otra vez a don Cándido. Esto ya es el delirio de la agonía. No hay nada que hacer. El suceso que cambió la vida de aquel hombre ocurrió en noviembre de 1947. Un mes frío y lleno de incertidumbres. Iba a buscar castañas para dar de comer a su familia. Se había internado en la oscuridad del monte haciendo caso omiso de Pedro Rojas. Otro campesino que, muy asustado, le aseguró haber visto la noche anterior una especie de figura que flotaba a unos palmos del suelo y que más tarde tendría fatales consecuencias para él. Hasta me reí del difunto Rojas. Y eso, nunca me lo perdonaré. Ya sabe cómo murió. Con aquellos dolores. Como yo. Hacía mucho frío en la sierra, padre. Soplaba el viento. Yo me metí en la choza de piedra. Ese fue mi pecado. José, no recuerde más. Encendí la lumbre junto a la pared. Y noté que desde fuera algo se acercaba. Alguien se había parado en la puerta. Alguien perdido en el monte. Ahora solo tienes que rezar, hijo. Era. Una mano. Una barra de alimaña. Y yo grité. ¿Quién va? Me lamenté de no llevar la escopeta a mi lado. ¿Quién va? Para que vieran que allí dentro había un hombre sin miedo. Va a acabar, no. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Fue entonces cuando en el exterior de la choza se escuchó una voz. Un lamento largo que parecía de mujer. Tengo frío. Tengo frío. Apiádese de este pobre peregrino. Parecía una mujer perdida en la tormenta. Era alguien que pedía ayuda en mitad de la sierra. Pero yo sentí que era algo maligno. Ábrame. 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 Era muy baja. Toda enlutada. Dio dos pasos y se quedó frente a mí. Noté que se me doblaban las rodillas. No le veía la cara. Estaba tapada por aquel capuchón de monja. No se agachó ante la cruz de la pared. Yo me volví al fuego. Y entonces... Vino hacia mí. ¿Es que no me conoces? Mírame. Mírame, José. Pedí al señor para que me salvase. Vi las dos patas bajo el faltón. Eran patas de chivo, padre. Las patas de un chivo. No tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Pero se reía. El diablo se me reía, padre. Vi su boca encorvada. Me agarré al crucifijo. Y vi cómo retrocedía. Como si aquello le quemase. José Pancho tenía la cara amarillenta y alargada. Los ojos se habían ahuecado hasta hacerle parecer una calavera. Y a pesar de todo, en un supremo esfuerzo, seguía recordando ya casi al otro lado de la muerte, aquella historia secreta. ¿Dónde está el médico? ¿Este hombre se nos muere? José, pese la cruz. Pese la cruz en el nombre de Cristo. No la veo, padre. Quiero luz. Protéjame con la cruz. Démela. Démela, padre. Acárrala fuerte, hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De pronto, por toda la casa se empezó a escuchar un ruido estremecedor. Un retumbar ante el que el sacerdote cayó de rodillas al suelo y cerró los ojos. Ya no hay salvación para mí. No las oye, padre. Son las pisadas. Ya está llegando. No lo oye. No. No se oye nada, hijo. Tranquilo. Ponte la cruz en el pecho. Está aquí. Está. Aquí. La muerte había llegado como una exhalación. Como un viento frío que hubiese cabalgado a lomos de aquel ruido. Un minuto después llegó sudoroso el médico. Don Cándido. Por fin, Dios santo. Este hombre acaba de morir. ¿Cómo ha tardado tanto? Tranquilícese, don Manuel. He tenido un percance. ¿Se ha quedado así? Sí, sí, ya lo ve. Con los ojos en blanco y esa sonrisa horrible. ¿Es un rigor mortis tan extraño? ¿Decía algo? No, 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 nada. ¿Verdad, Higinia? Por cierto, ¿acaso ha ocurrido alguna otra desgracia ahora mismo? No lo entiendo, don Cándido. Casi atropello a Sor Lucía ahí abajo. Ha sido un milagro que no haya hoy dos muertos. ¿Sor Lucía? Pero, pero no es posible. Hace ya tres días que marchó a Cáceres. ¿Dónde la vio? Bueno, es la única religiosa que pasa por esta aldea. Yo me crucé con la monja y pensé que el sacerdote sabedor de que todo era secreto de la confesión no podía decir nada. Pero ahora empezaba a comprenderlo todo. ¿Una monja? ¿Pero dónde la vio? ¿Dónde? Tranquilícese, hombre. Estaba aquí. Atravesó a toda prisa la era que rodea la casa. La vi con las ganas negras, como huyendo de algo. Me salió en el camino y caí con la cabalgadura. Le grité, pero no se volvió. Caí de bruces. Y mire cómo me ha quedado el maletín. Dios mío. Dios mío. ¿Pero qué le ocurre, don Manuel? ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! Don Manuel ahora no tenía las manos en la cruz. Se las apretaba contra el pecho. Su cara había empalidecido al instante. Sabía que iba a ser la tercera víctima de aquel secreto. De aquellas visitas diabólicas, tenía la certeza de que en apenas unas horas, compartiría aquellas tumbas en el viejo cementerio, junto a los sepulcros de Pedro Rojas y José Pancho. 3 y 27. Dice mucha gente en los mensajes, Carmen, que ponemos muy buenas músicas. Hombre, con gente como Carlos Nicolás no tienen mucho mérito, ¿no? Elegimos todo entre todos, pero él pone la guinda con cosas como esta de My Call Feel Mágicas. Vamos con los mensajes que nos llegan al 7640, como el de Tomás de Sevilla. Esta historia es buenísima y me ha terrorizado. Se me han puesto los pelos como escarpias. No solo dicen haber visto al diablo por estos lares, también la serrana fue y es una aparición frecuente. Ayer estuve en Garganta. Sí, la serrana de la Vera, una zona a la que mandamos un abrazo muy fuerte porque es maravillosa, ¿eh? Un auténtico vergel en mitad de Extremadura. No podía dormir, me acordé de vosotros y puse la radio. Ahora es peor, gracias, nos dice Julio Castro del Río, desde Córdoba. Vaya fama. Mis padres acaban de irse de viaje y ahora estoy solo en casa. Qué miedo, no debería estar escuchando la radio. Suerte a la gente de Guadalajara, nos dice Pascual desde Murcia. Muchos mensajes en ese sentido, ¿no? Mandando fuerte, fuerza iba a decir a Guadalajara, ¿no? A la gente de allí. Muchísimo, muchísimo. Muchos mensajes apoyando toda España, a la gente de Guadalajara, a las familias que lo están pasando mal en estos momentos. Qué fatalidad, qué infortunio, es increíble, ¿eh? Hola, me llamo Juan Manuel. Estoy en una fábrica rodeada de gente y estamos todos acongojados con la dramatización. Gracias por la compañía y seguid así. Como presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Laxante, les comunico que les vamos a poner una demanda colectiva por espantarnos la clientela. Manolo Vigilante de Alicante nos dice, me vais a matar del miedo el bosquecillo, lo vais a revisar vosotros. Seguid así, por favor. No, por Dios, no quiero oírla. Llevo amedrentado desde que me contó la historia mi abuelo cuando era pequeñito, nos dice Oscar desde Cáceres. Se la contó, claro, porque en Cáceres esto ha tenido su influencia, es decir, no estamos hablando de una cosa que sea ficción. Por supuesto que está dramatizada lo que hemos contado, es la historia de José Pancho Campo. Existen dos partes de defunción, existe la tumba de este hombre, existen los testimonios, los testigos, absolutamente todo. Y ocurre en un pueblecito que es maravilloso, en mitad del Valle de la Vera. Esteban de Boiro dice lo bien que se lo pasan los del equipo de dramatización, mejor si hubieran hecho dentistas. Un saludo. Me estoy quedando helado. ¿Cómo podéis dar tanto miedo? Conseguís quitar el sueño a cualquiera, pero no puedo dejar de escucharnos. Dice Eugenio desde León. Bueno, el miedo es la realidad. Realmente la realidad, como decimos, siempre supera cualquier ficción. Y el miedo es lo que han tenido que vivir esas víctimas del incendio de Guadalajara. Os pasamos rápidamente con nuestros compañeros de los servicios informativos que también están llevando toda esta labor de investigación e información al minuto. Os dejamos con ellos. 3 y 35, 21,8 grados. Si algo pasa está la serie y estáis, bueno, constantemente informados de lo que está ocurriendo. Menuda desgracia. Y bueno, ojalá dentro de todo el mal, Carmen, pues se pueda solucionar, se pueda apagar. ¿Qué? La naturaleza cuando, bueno, y a veces la imprudencia sobre todo, pero cuando se desata la natura, el fuego, es que es algo imparable, ¿no? Y estamos en pleno siglo XXI y cuánto nos cuesta luchar contra los elementos. Un abrazo muy fuerte a toda la gente que está, imaginamos también, llena de nervios, llena de inquietudes, de ansiedad. Mandamos un abrazo muy fuerte a todos y cada uno de los habitantes de esa zona. Sobre todo el apoyo de gente que nos está escribiendo, como Raúl, que es bombero de Barcelona, con familia en Guadalajara y como está de vacaciones mañana, se va para allí, para ayudar en lo que sea posible. Qué bonitos ejemplos, ¿no?, de movibilización para intentar ayudar como sea. Bueno, seguiremos muy atentos y a las cuatro muchísima más información. Luego viene Tony Garrido con todo su equipo con unas madrugadas que van a ser maravillosas en la serie este verano. Por cierto, Carmen, un arqueólogo israelí, nosotros tenemos que seguir con nuestras cosas, es evidente y es lógico y es necesario incluso, descubre dos fragmentos de un pergamino de hace dos mil años. Lo curioso es la fecha, dos mil años, y la zona, el mar muerto, siempre polémica. Un encuentro secreto con un beduino en un valle del desierto de Judea condujo al descubrimiento de dos fragmentos de un pergamino escrito hace casi dos mil años. Los dos fragmentos de pergamino escritos en hebreo con versos del Levítico fueron encontrados en las cuevas de Nachal Arugot, un cañón situado cerca del mar muerto, donde los judíos se escondieron de los romanos en el siglo II de nuestra era. En estos momentos los fragmentos están siendo examinados por la Autoridad de Antigüedades de Israel, que ya han dicho que esto recuerda a los hallazgos que se realizaron en once cuevas de la margen occidental del citado mar, cuando entre 1947 y 1956 se hallaron más de mil textos antiguos, a los que hoy en día se conoce como los manuscritos del mar muerto. Según Chanan Eslel, al queólogo de la Universidad Barilán de Tel Aviv, no se había hallado pergamino en el desierto de Judea en varias décadas y existía la creencia generalizada de que ya no quedaba nada allí, pero el hallazgo ha suscitado la esperanza de que el desierto de Judea pueda contener otros tesoros similares. Al parecer Eslel pagó unos 2.500 euros que le facilitó la Universidad Barilán al beduino que le mostró esos fragmentos. Todo esto suena un poco a película en el buen sentido. Los grandes descubrimientos arqueológicos del cristianismo, que tienen que ver con el cristianismo, se han producido casi siempre por accidente. Los textos de Nahamadi, los textos gnósticos de Nahamadi, asombrosos, de los que hemos hablado en alguna ocasión, son porque, bueno, pues unos beduinos se lo encuentran porque un borrico que transporta una serie de alforjas, pues va y mete la pata en un hueco, y surge ahí la mayor biblioteca gnóstica extraña del cristianismo. Lo mismo ocurre con las famosas tinajas llenas de estos pergaminos del mar muerto, legado de los esenios, para muchos maestros en la doctrina que adoptó Jesús de Nazaret. Todo por un borrico que mete la pata en un hueco. Hay que darse cuenta también, si eso no ocurre en ese momento, pues quizá no supiéramos, no tuviéramos toda esa información. Según ha publicado la revista británica Nature, un investigador de posgrado del Instituto de Tecnología de California, ha descubierto un nuevo planeta un poco más grande que Júpiter y que gira alrededor de tres estrellas similares al Sol en la constelación del Cisne, a 149 años luz de la Tierra. Nacíez Konaki, científico planetario en el Instituto de Tecnología de California, en Pasadena, ha asegurado que con tres soles la vista del cielo tiene que ser algo increíble. Solo el hecho de que se haya formado este planeta en un sistema solar múltiple es impresionante. Este hallazgo, según ha asegurado, promete desafiar las teorías de cómo se han formado los planetas, puesto que se trata de un objeto planetario que tiene que competir con la actividad gravitacional de tres estrellas. Este trío de astros estaría tan cerca entre sí como lo está el Sol de Saturno. El planeta tarda tres días y medio en dar un giro completo a su principal Sol. El investigador Macíez Konaki utilizó datos obtenidos por un telescopio de 10 metros instalado en Hawái y los analizó con un nuevo método que permite medir con precisión las velocidades de los miembros de un sistema estelar binario y de uno múltiple. Desde 1995 se han detectado casi 200 planetas alrededor de estrellas similares al Sol, pero hasta ahora ninguno en la órbita de tres astros. Desde 1995 se han descubierto casi 200 planetas alrededor de estrellas como el Sol. Hasta ahora ninguno con tres soles. La gran pregunta es, por ejemplo, esto que estamos hablando y que estáis escuchando, viajando hacia la nada como ocurre muchas veces, ¿llegará algún día algún habitante como nosotros que quizá estas mismas horas esté haciendo otro programa como nosotros en otro mundo? ¿Quién sabe? Ciencia ficción, sí, pero lo que antes era magia, con los siglos se va convirtiendo en eso, en ciencia rotunda. Por cierto, Carmen, que vamos a marcharnos ya con la máquina del tiempo. Mire, estamos enchufando ya los motores especiales de antigravitación para conocer el terror del año 1000. Si quieres, antes de ir al año 1000, recorremos la mitad del trayecto y nos vamos cinco siglos después de ese terror, donde hubo otros miedos terribles. La muerte negra, un tipo de peste que dejó todo el mundo conocido muy diezmado. Pasaron cosas asombrosas. No todas fueron malas, es curioso. Quedaron muchos bienes y muchos pueblos enteros deshabitados como fantasmas. Le hubo expedido a Carlos Barroso que abra el archivo secreto y nos lleve, para darte el paso a ti, hace 500 años, los últimos coletazos de una serie de pestes malditas. A esta se la conoció como la muerte negra. Fue una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad. En los albores del siglo XV y en apenas medio siglo murió casi la mitad de la población europea debido a la peste bubónica conocida como muerte negra por las manchas que aparecían en la piel de los afectados cuando contraían la enfermedad. Las ciudades, sobre todo los grandes núcleos superpoblados, eran el escenario más propicio para la propagación de infecciones. Teniendo en cuenta la mala alimentación, la escasa higiene personal y la acumulación de basura en cualquier lugar, no era extraño que las epidemias se propagaran como un reguero de pólvora. La peste llegó a Europa en los barcos de los comerciantes que en esos momentos iniciaban sus negocios con Asia. La trajeron los parásitos y las ratas que en aquellos años abundaban por todas partes debido a la deficiente prevención sanitaria e higiénica. La muerte negra acababa con la vida de los contagiados en pocos días, durante los cuales padecían una intensa agonía. Vomitaban sangre, sufrían delirios y sus cuerpos se plagaban de ronchas y tumores de gran tamaño. Pero el problema de la placa se agravaba con los muertos. Sin apenas tiempo ni madera para la fabricación de ataúdes, los cadáveres eran enterrados a toda prisa, a poca profundidad o cerca de acuíferos que inmediatamente quedaban contaminados. La propia descomposición de los cuerpos favorecía la propagación de microorganismos infecciosos. Todo ello se trasladó a los campos de la realidad, incluida la religión que comenzó a otorgar a la peste negra el carácter de castigo divino, y también al arte, que se impregnó de cierta fascinación morbosa y macabra por la muerte y sus efectos. Durante el aproximadamente medio siglo que duraron los efectos de la muerte negra, los alimentos escasearon porque no quedaban personas que cultivaran los campos. Todo entraba en un círculo vicioso, del que resultaba muy difícil salir. Se intentó buscar culpables para lo ocurrido y los chivos expiatorios fueron los judíos y los leprosos, a los que se acusó de envenenar las aguas de los pozos. También se desconfió de los extranjeros y los peregrinos, lo que llevó a un aislamiento intramuros de las ciudades. Solo el paso de los años hizo posible la resistencia a la muerte negra. A principios del siglo XV la enfermedad ya no era tan devastadora porque las personas habían ido generando anticuerpos para luchar contra la peste. La muerte de millones de personas consiguió, eso sí, un resultado paradójico. Disminuyó el exceso de población y los bienes de las víctimas se repartieron provocando un florecimiento de la economía y la sociedad, así como un auge en el nivel de vida en la Baja Edad Media. Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado. Milenio 3. Cadena SER. Milenio. 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 Es una avシルク. Milenio. Milenio. que se acercaba al año 1000, la población comenzaba a sentirse nerviosa y angustiada. Estaban plenamente convencidos de que llegaba el fin del mundo. Un texto, tomado del Apocalipsis de San Juan, auguraba su destrucción a manos de Satanás, cuando llegase el cambio de milenio. Pero las fechas no coincidían para todos por igual, ya que en las Islas Británicas la entrada del nuevo año se celebraba el 25 de marzo, lo mismo que en Florencia, pero en cambio el año nuevo llegaba a Francia en el domingo de resurrección. En Venecia lo celebraban el 1 de marzo y bizantinos y calabrases creían que el 1 de septiembre era la fecha indicada para que se produjese el terrible final. La gente pasaba noches enteras apilándose en las iglesias y templos mientras los monjes vagaban por los pueblos y ciudades, invitando al arrepentimiento de los pecados, a las más duras penitencias y así de alguna manera frenar la ira de Dios. En esas fechas un monje rebelde y profeta, Paul Glaver, se dedicó a fomentar los temores que ya estaban a flor de piel. Según este agorero, el debacle mundial llegaría el primer día del año 1000, pero como en esa fecha no ocurrió tal suceso, dio un margen de 33 años, haciendo la cuenta a partir de la muerte de Jesucristo, para que la tierra acabara exterminada totalmente. Otro personaje de relevancia en aquellos tiempos fue el Papa Silvestre II, el primero de origen francés, al que muchos clérigos tacharon de alquimista, mago y siervo de Satanás. Incluso algunos llegaron a afirmar que había conseguido la tierra pontificia mediante un pacto con el maligno. Encima, se enteraron de que, aun siendo monje, había leído el Tratado del Anticristo, escrito en el año 954 por Adrón, en el que se pronosticaba el fin del mundo, para cuando todos los reinos de la tierra se hubieran separado del antiguo imperio romano. El Papa Silvestre, intentando acabar con el miedo apocalíptico, intentó convencer al rey Otón III para reunificar el viejo imperio. La noche de fin de año del 999, y según cuenta Ortega y Gasset en sus legajos, la contempló junto al emperador, y cuando en el cielo aparecieron las estrellas, tuvo la seguridad de que el mundo no se iba a acabar. Por eso San Silvestre se celebra desde entonces la noche del 31 de diciembre al 1 de enero. Entramos en el área de la atmósfera cero. Yo recuerdo aquí, y voy a hacerlo durante el verano, algunos casos que me impactaron. Empezábamos la semana pasada con la historia de un niño, John Claude S., en Domene, Grenoble. ¿Os acordáis? Pues ahora en apenas un par de minutos me gustaría recordaros otra historia que me ha vuelto a cruzar por la mente de una manera inesperada, como suelen pasar estas cosas. Quizá porque leí una noticia en la que unos inquilinos de un piso, en una zona próxima a Madrid, habían huido de su casa tras una serie de acontecimientos extraños. Lo que les había ya llamado demasiado la atención era descubrir detrás de una zona con papel pintado algunos extraños signos que parecían pintados con sangre. Hace 15 años, hace 15 años, yo hacía radio en una pequeña emisora de un pequeño pueblo de la provincia de Madrid. Y hasta allí llegó una llamada, primero una carta, que nos contaba una historia sorprendente y que nos llenó de inquietudes. Vamos a llamarle a este protagonista porque todavía nunca nos dejó decir su nombre, Antonio José. Antonio José era un hombre de éxito económico y profesional. Se dedicaba a la abogacía y vivía solo. Era una casa pequeña, modesta, pero perfectamente equipada. El lugar, cualquier piso de cualquier zona próxima a Madrid, en una ciudad dormitorio. No sabía lo que había ocurrido en aquel lugar, no tenía el menor interés, solamente que, que alguna noche, nos confesaba en aquella primera carta, había escuchado una voz aproximándose a los pies de su propia cama. Pensó en cuánto trabajaba, en el estrés, en demasiados negocios, demasiados números. Lo que hacía habitualmente era, bueno, decir ensoñaciones, demasiado cansancio. Cerrar los ojos y todo eso desaparecerá. Sin embargo, según nos comentaba el angustiado Antonio José justo ahora, hace 15 años, aquello no desaparecía. Es más, en ocasiones le daba la impresión de en que en su pequeño cuarto había alguien más, alguien que se colaba en sus sueños, que tiraba algún que otro objeto. Alguna vez el maletín que él dejaba sobre su mesa, muy cerquita de la cama, aparecía abierto de par en par, como un libro. ¿Qué estaba pasando? Era una persona escéptica, una persona que sólo leía boletines de finanzas, que sólo se preocupaba de los casos de sus clientes, que ningún interés tenía en las cosas de lo extraordinario y para él de lo absurdo. Hasta que un día nos contó que se fijó bien en lo que decían esas palabras. Podía ser algún vecino, alguien que encendía una radio un piso más abajo. Un día estuvo consciente, no quiso cerrar los ojos y se incluso elevó un poquito en mitad de la cama. Se quedó sentado con el respaldo sobre su lomo. Se quedó mirando al vacío y escuchó perfectamente la voz que volvía a entrar. Fue la primera vez que notó que era una voz de una mujer y que desde luego no era ningún vecino. Fue la primera vez que supo que aquello estaba allí. Durante tres o cuatro días no volvió. Y entonces Antonio José creyó que todo eso se debía a una deficiente alimentación. Llegó a visitar a un médico. No se atrevió a decir lo que le estaba pasando, pero sí que se sentía cansado, que notaba repentinos inicios de desfallecimiento. Aquella misma noche, como si el fenómeno que se le aparecía o que le susurraba se lo tomase como una ofensa, notó la voz mucho más clara, tanto que ya estaba dormido y se despertó. Encendió la luz y todavía pudo escuchar el final de aquellas palabras. No le cupieron dudas. Nos confesaba que era un padre nuestro. Alguien desde luego rezaba en su habitación y no era él, por supuesto. Nos contaba también que un día decidió empezar a examinar aquella habitación. Tenía uno de esos viejos papel pintado que tiene además, bueno, pues una difícil higiene porque a veces erosión en algunas partes, incluso tanto que se puede tirar de ellas. Al hacerlo, casi poseído por una especie de iniciativa detectivesca, encontró algunos símbolos, alguna mano plasmada, como de niño, y algunos dígitos o números que él desde luego no sabía interpretar. Ocurrió hace ahora 15 años. Lo último que supimos de Antonio y José, no supimos más, hay que decirlo, es otra carta. Otra carta en la que ya parecía enloquecido, en la que nos daba todos sus datos, en la que aseguraba que después de calcular que hacia las 3 y media de la madrugada siempre ocurría ese rezo, esa especie de padre nuestro, a veces al otro lado de la puerta, como si alguien estuviera en el pasillo. Decidió algo arriesgado, que es llegar a su propia casa hacia las 4 menos 25, intentar saber qué pasaba, quién entraba con la puerta cerrada, cómo lo hacía, de qué manera, quién estaba jugando con él. Lo último que tengo es un dibujo de ese hombre, Antonio y José. Es una figura con una especie de embozado negro de capa, parece una monja, y dice que la vio justo bajo el marco de la puerta, susurrando. ¿Estaba allí? Y de repente se esfumó, desapareció. No sabemos qué fue de Antonio José, pero intuimos que fue la última noche que pasó en aquella casa. Una casa como otra cualquiera. En un dormitorio en el año 90. Un dormitorio como otro cualquiera. Y un caso, eso sí, excepcional. Por cierto, Carmen, Machu Picchu se consume por el turismo masivo, lo adelantábamos a las 10 en estos horarios especiales. Tal cantidad de gente está destruyendo prácticamente el ecosistema de la última ciudad de los Incas. Pues sí, eso que la UNESCO, que es la agencia de la ONU encargada de preservar el patrimonio de la humanidad, pues ya anunció hace años que esto estaba ocurriendo y sobre todo porque al parecer se mueve un centímetro diario Machu Picchu, ya que se encuentra sobre terrenos volcánicos. Hombre, yo conozco esa zona, estado de Machu Picchu, es un lugar maravilloso, pero sí es cierto que ya en el 98 estaba bastante deteriorado y estaban muy preocupados. En vez de poner remedio, ha seguido a peor. Vamos a ver si cuidamos esa última gran ciudad descubierta en 1911. Vamos con los servicios de seguridad que tantas historias y tanto trabajo tienen en estas fatídicas noches. La Policía Nacional de Casteldefels, desde allí nos escribe Raúl, que nos dice Carmen Eiker, hacéis que las noches de servicio sean un placer, un abrazo, pues también mandamos a la Policía Nacional de Casteldefels. Estamos de servicio, Guardia Civil, ¿sabes algo de la niña del retín? De noche todos los gatos son pardos. Saludos a la Guardia Civil. Otro abrazo para los miembros de la Benemérita, que sabemos que tanto nos siguen, tantos amigos tenemos. Sí, un día hablaremos de esa niña. Y que de hace poco tiempo vi un documental que decía que la peste negra fue mucho peor que la peste bubónica y que no la transmitían las ratas. Saludos de Mario. Un día, si queréis, hacemos un programa sobre pestes, epidemias en el mundo, en España por completo, porque además hay un, bueno, todo tipo de teorías e historias francamente terroríficas de verdad, auténticas. Raúl nos dice, mi tía en las misiones a Venezuela sufrió una agresión por un endemoniado, gracias a Dios que llevaba la cruz y no sufrió ningún daño. De alguien que se creía endemoniado, pues sí, cualquier cosa. Interesante. Sí. Hola Iker, soy Manu de Valencia. ¿Qué ha congoje? Estoy con mi mujer y me ha dejado las uñas clavadas. Ha sido espectacular la dramatización. La dramatización de José Pancho Campo. El Pancho, el tío Pancho. Pedrida Coruña. Ya me daba mal rollo estar casi a oscuras en el monte de Vigilante para asustarme ahora con cualquier ruido. Seguida así. Un mensaje, la verdad, terrible, que nos escribe Lu de Ponferrada. En Navidad vi arder un amigo mío y os aseguro que es la muerte más horrible. De Ponferrada, madre mía, sí. La verdad es que la muerte en esas circunstancias, todas son terribles, pero esa... Hola, soy bombero en Las Palmas y me veo impotente ante lo de Guadalajara. Todo un desastre. Nunca me pierdo el programa. ¿Y cuándo hacéis uno aquí? Nos dice José. Pues esperamos que muy pronto, porque queremos mucho a la gente de Canarias y pronto vamos a estar por allí. Eso no lo anunciamos. Vamos con los ganadores, Carmen. Sí, y dar las gracias a toda esa gente que ha escrito apoyando a la gente de Guadalajara, a los vecinos de Guadalajara. Pues hoy toda España, Carmen, está apoyando y a ver... Pedro desde Madrid. Me he quedado tan helado con la dramatización que ni siquiera he podido mover la mano para apagar la radio. Mi apoyo, Guadalajara. Uno de los libros de Camposanto va para él. A Inoa, desde Lugo, ¿podrían revelar estos fragmentos descubiertos en Jerusalén alguna historia oculta de Jesús? Pues quién sabe, quién sabe. Habrá que esperar a ver qué nos cuentan, ¿eh? Y el último libro de Camposanto va para Lorena de Alicante. Uf, ahora que estoy de vacaciones puedo oír en directo estas historias de miedo y, la verdad, prefiero hacerlo de día. ¿Qué miedo me habéis hecho pasar? Pues yo tengo que deciros que no, que Milenio 3 tiene que ser a su hora, porque si no, no tiene nada que ver, nada que ver. A su hora, las sensaciones, el misterio y la radio. Y hablando de radio, por cierto, vamos a daros el testigo ahora a un programa que no podéis perderos. Lo lleva nuestro compañero Tony Garrido. Antes, por supuesto, toda la información de todo lo que está ocurriendo en ese incendio en Guadalajara. Nos vamos. Un abrazo.